Hola amigos, soy Gilberto Lozano, agradezco que me recibas en tu espacio y en tu tiempo, hoy abril 23, terminando la semana de Pascua, y bueno, pues ha sido una semana muy importante de reflexión, sobre todo para los mexicanos que siguen viendo cómo se atacan los mantos acuíferos por el Tren Maya, terrible, verdaderamente el ecocidio que está ocurriendo en Yucatán, pero les preguntas a la gente que si revocaron el mandato de López y te dicen que no, entonces ya no entiendes, yo amigos, hoy debería haberle llamado a este video, ya no entiendo, explíquenme, que alguien me explique, o sea, cómo es que hay gente que se sigue quejando de los avances de la 4T, de esta dictadura, en donde todos los días tenemos eventos nuevos, ahorita pues traemos este evento mayúsculo de la acusación que le hace Julio Chera, ex consejero jurídico de López Obrador, a Alejandro Gertz Manero, que siempre le hemos dicho, ahí están nuestras denuncias legales, que yo a toda la gente que me busca en el 81, 1115, 1134, se las presentamos las denuncias penales, en donde tú debes de saber que cuando tú presentas una denuncia la Fiscalía General de la República, no fácilmente te aceptan ser un coadyuvante de la investigación, ellos saben en qué momento abren la carpeta de investigación, qué tantos agentes fiscales dedican, de Ministerio Público Federal, a investigar las cosas, pero con Alejandro Gertz Manero lo único que puedes esperar es venganza para su familia, pero cero contribución a México. ¿O has visto tú que se procese algún capo? ¿Has visto tú que se haga un procedimiento de procuración de la justicia contra el crimen organizado? ¿Has visto que hay alguna acción por las siete desapariciones de mujeres diarias que tiene México? El mes de marzo fue un pico extraordinario en homicidios dolosos, pero eso es lo que quería México. México pidió que López continuara, que López terminara, que siguiera. Esa es la realidad que tenemos que enfrentar muchos mexicanos que quisiéramos haber hecho otra cosa, que lo mejor para México era quitar a López. Así no lo pensaron la mayoría. La mayoría vieron que lo mejor era dejar a López Obrador y así como vimos unidos a los partidos de oposición contra la propuesta de López Obrador, la que iniciativa que presentó a López Obrador para la ley de la industria eléctrica o el monopolio de la CFE, pues bueno, el 10 de abril no. Dijeron que continuara López, que siguiera con su tren Maya, con su refinería dos bocas, tirando el dinero de los mexicanos, endeudando al país y con abrazos a todo el crimen organizado. Por eso votó México, hay que respetarlo y yo lo repito porque no me ha sido fácil asimilar que los mexicanos votaron porque continuara López, en forma de abstención o en forma de irlo a apoyar. Pero esa es la verdad. Hoy de lo que quiero comentarte es que estamos en frena, muy comprometidos a que para nosotros se acabó la 4T. Mucha gente dice, bueno, para que veas que el desaire sirvió. A ver, espérame, son cosas independientes. Una cosa son los votos que logró López Obrador con su acarreo, con su despilfarro de dinero y otra es lo que dijeron los mexicanos que querían que se fuera. Son dos cosas completamente independientes. Hay gente que todavía la revuelve en su cabeza. O sea, el voto a favor de López está bien contabilizado. Son 15 millones, 16% de la lista nominal. Esa es la popularidad real de López y la debacle de López es inminente o ya una realidad. Lo terrible es que yo te haría una pregunta. Si tú tienes una persona inepta, corrupta, mentirosa bajo tu cargo, ¿la seguirías dejando tres años más? En fin, los mexicanos dijeron, sí, vamos a dejarlo tres años más. Eso fue lo que respondieron. Que termine, que termine con todo lo que tenga que hacer. Pero lo que yo no termino de entender y por lo que quiero que me expliques, es cómo se pueden seguir quejando. Si era lo que ellos querían o que no querían una ley de litio o que no querían que siguieran acabando con el tren maya, con los mantos acuíferos, los cenotes, los lugares sagrados de los mayas y verdaderamente un problema ahí con lo que es los niveles de mantos friáticos subterráneos, que las están destrozando por completo y van a terminar contaminando el agua. Pero lo vemos en todos lados, en todos lados sigue apareciendo el caldo gordo que los mexicanos le hacen hoy a López porque decidieron eso, continuar. Nosotros vamos a lo nuestro. Frena, yo le he sido muy claro, si tú lo que buscas es que López continúe, que no se le llame inepto, que no se le llame corrupto, que se hable de buen modo con él, hay muchas organizaciones dedicadas a eso. Frena no es esa organización. Frena no le toca violines a los marranos. Frena no le da margaritas a los cerdos. Así de claro desde que nació. Entonces, si tú quieres influir en que Frena se vuelva una de esas miles de organizaciones que inclusive votaron para que continuara López y que lo tratan casi con, pues con pañuelitos de seda, muy bonito, muy educado, vaya como si el otro señor se lo mereciera. Adelante, ahí están esas organizaciones y son miles, eh, miles. Ya cada día se inventan más nombres de nuevas organizaciones para hacerle el caldo gordo a López los siguientes tres años. Frena nació el 3 de abril del año 2020 y desde ahí hemos estado muy claros que lo nuestro es la yugular de López, cortarle la cabeza en, no en el sentido literal de derrocar a Morena y hemos estado siendo la piedra en el zapato el dolor de cabeza. Amigos, yo quería presentarte y preguntarte si tú tienes dos minutos para México. Dos minutos. Es lo que te toma ayudarnos con esta primera etapa preliminar para ir buscando lo mejor de lo mejor de México. Solo lo mejor. Ya no queremos apostar a más de lo mismo. No queremos caer en el juego que la oposición o simulación hace de decir, mira, vota contra Morena, aunque te pongan ahí un corruptote o un tipo con el apellido de los de siempre que han estado en la política o la el mismo caldo revolcado de los que brincan de un partido a otro y estaban en Morena y ahora saltan este a estar en otro partido y y como están enojados. En fin, queremos hacer un ejercicio serio, un ejercicio profesional. Claro que no lo podemos hacer con las 80 personas que hoy tenemos en este encuesta nacional que se llama México. Elige, no solo vota, elige, no solo vota. Qué es lo que hace cualquier jefe en una organización? Reclutar, seleccionar y contratar al personal que le va a dar el servicio que quiere, el contrato que le da. Yo sé que el adoctrinamiento de tantos años hace que la persona diga señor presidente, pero no saben que es un empleado de ellos, que nosotros pagamos el sueldo de los empleados públicos y hay gente que nació para ser empleado público y hay gente que no nacimos para ser empleados públicos, que tenemos una mala vocación de mandantes constitucionales, de soberanos, de dueños de México y tenemos que ayudar a muchos mexicanos a concientizarse de que la ciudadanía es la que manda, el que paga manda y entonces nosotros tenemos que incidir e influir en cómo vamos a seleccionar la persona que va a reemplazar temprano que tarde a López Obrador. No podemos dejarle esta tarea a los partidos, ya sabemos lo que hacen, ya sabemos que sacan a los Foxes, los Calderones, los Peña Nietos, entonces más de lo mismo corrupción, gente vividora del sistema, gente apoyada por los medios, pero nosotros queremos hacer un ejercicio profesional, serio y de clase mundial. ¿Qué significa eso? Tener un perfil de puesto, que ya lo estamos trabajando junto con todos los mexicanos y que tú desde ahorita nos ayudes a hacer la lista de finalistas. ¿Cuántos finalistas pensamos que debemos de tener? Del orden de unos 20 o 30, de los cuales pondremos su currículum completo, pero ahorita necesitamos de ti dos minutos. Dos minutos para que tú también hagas la tarea, a lo mejor son más, porque te quieres meter a Google, oye, ¿quién es este señor? Es el dueño de Escaret, es el que hizo el parque de Chelja, este, etcétera. Bueno, pues me parece una persona muy interesante. Profundizas y dices, oye, esa es la persona que yo quiero. Hay que hacer nuestra tarea, amigos. Como mexicanos, de otro modo, otros deciden por ti. Otros deciden por tu familia. Mira, voy en frente de ti, si me permites, a ver el reporte que tenemos a este momento. Si me permiten, déjenme ver cómo volteo la cámara, aquí está, y me voy a poner aquí para que tú veas un reporte breve, breve, de cómo están las cosas. De seguro van a sacar otro video, la gente de... Sí, porque, por cierto, en los últimos tres días me han entrevistado tres youtuberos de Morena, a los que les he aceptado la entrevista. Están con pavor, pavor, pánico, de por qué yo aparezco en la lista, si yo dije que no, y todo. No, no se preocupen, les digo, no, hombre, ahorita, pues, yo no quise, respeté la lista inicial, no la quise mover, este, pero vamos a ver, amigos, qué es lo que dice el reporte. Mira, yo me meto aquí a mi, a mi, a... Aquí a... Les voy a decir cómo está. Me meto a donde tengo, se llama la aplicación, aquí las puedes ver en la parte de arriba, Survey Hair. Es una aplicación internacional desarrollada en Estados Unidos que te permite hacer encuestas en las que tú puedes de repente agregar, editar candidatos, pero no puedes mover las cifras. Las cifras no las puedes mover. Vamos a ver cuál es el resultado que tenemos y que yo te quiero mostrar abiertamente, directo. No hay manera. Miren, aquí está. ¿Quién considera? México elige, no solo vota. ¿Quién considera sea la mejor mujer o hombre para precandidato presidencial? Bueno, pues, aquí pueden ver que Damián Cepeda tiene ahorita en este momento, déjenme devolverme, perdón. Tiene ahorita en este momento veintiuno cincuenta y cuatro por ciento. Esta lista yo la respeté, la respeté como como salió, pero no se preocupen porque el segundo lugar lo tiene Lorenzo Córdoba con dieciocho por ciento, pero Lorenzo Córdoba no puede ser candidato presidencial por ley, no puede. El tercer lugar lo tiene tu servidor, no se preocupen, estoy pidiendo que ya se quite mi nombre de aquí, aunque esté en tercer lugar. Yo he dicho que a mí no me interesa y aquí vamos a verlos todos. Pues aquí aparece el porcentaje punto treinta y nueve del compañero o la persona o el mexicano Adolfo Siller, Agustín Carstens tiene tres veintiséis por ciento, Ciro Murayama uno treinta y siete, Claudia Yañez, ¿a qué momento? A este momento, estoy en tiempo real, no es un corte, es en este momento cómo están los votos. Damián Cepeda tiene veintiuno cincuenta y cuatro, Eduardo Contró cero punto seis, Emilio Álvarez y Casa uno por ciento, Francisco Plancarte y García Naranjo punto cero tres, Gerardo Esquivel que es subsecretario ahí creo que del Banco de México cero por ciento, tu servidor trece punto sesenta y seis por ciento, Horacio Fernández dueños de las salsas El Tajín punto catorce, Jorge Álvarez Maynes creo que es un diputado senador del PAN, Juan Francisco Beckman, Vidal punto cero ocho, Lorenzo Córdoba dieciocho por ciento, María Asunción Aramburu Zavala, esta es del grupo modelo, pues tiene punto ochenta y cuatro, Mayra González Velasco, y puede ver por cientos punto cero tres, buen rostro, que también yo no quise respetar los nombres, esta mujer aparentemente es de Morena, es gente del SAT, que reporta López Obrador, bueno, pues hay tres personas que piensan que puede ser precandidata, pues deja el hambre, Raúl Rojas, Reyes Rodríguez Mondragón, Salomón, Salomón Chertorivsky, pues tiene aquí su punto cuarenta y cinco, Verónica Delgadillo cero por ciento, José Antonio Antonio Fernández Carvajal, presidente del TEC de Monterrey, uno por ciento, Daniel Servivje, dueño y presidente del Consejo de Bimbo, tiene uno punto treinta y cuatro, el grupo GAP de Alberto Balleres, de su hijo Alejandro, Marco Achar Levi, punto cero seis, Francisco Agustín Coppel, punto catorce, Mónica Aspe, punto cero seis, Alejandro Ramírez, el dueño de Cinemex, punto cero tres, José Luis Berrondo, el dueño de Mave, punto cero tres, Rafael Kalashni Raji, uno de los grandes de la industria textil, Juan Alfonso García Urbina, Ana Midori Franco Endo, Xochitl Galvez, uno punto setenta y ocho, Ricardo Díaz de León, Miguel Torruco, el pues la gente también quería que lo pusiéramos, bueno, pues punto veinte, Pedro Ferriz, Arturo Elías Ayub, este que es el creo que el yerno de Carlos Slim, Mayra González Velasco, este el hijo de Miguel de la Madrid, tres punto cinco, Lili Tellez que todavía no presenta su denuncia a juicio político, puro rollo, pero bueno, es mi opinión, sin embargo, trae el siete punto sesenta y uno, la Tellez, Pablo Gómez, punto diecisiete, Luis Donaldo Colosio, tres punto setenta y ocho, el presidente del grupo DES, Fernando Sendero Mestre, punto cero ocho, Carlos Urzúa, que le aventó el paquete de la Secretaría de Hacienda López, ahora maestro del TEC, punto diecisiete, José Antonio Mid, este cuate que jugó para presidente, punto noventa y dos, Miguel Ángel Quintana, que es el creador de Escaret, Chelja, Germán Martínez, este que también fue presidente del PAN, director del IMSS, le avienta el mugrero a López, este que está huido allá en en Atlanta, Ricardo Anaya, Rubén Moreira, cero por ciento, Ricardo Anaya, uno punto sesenta y cuatro, y otros repartidos nueve punto cuarenta y ocho. Entonces, si yo me devuelvo, pues aquí están los primeros tres lugares, pero vuelvo a repetir, yo me voy a salir ya de la lista, le voy a pedir que me el saquen, y Lorenzo Córdoba no, lo mismo que Murayama, no son susceptibles por ley. Ahora, amigos, ¿qué ha pasado con los requisitos? Fíjense qué interesante está esto. Los mexicanos quieren, en el perfil del candidato, liderazgo orientado a resultados. No, una persona, ay, es que tiene mucho carisma, ay, es que esto, lo otro. No, 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 a resultados. Este fue el primer lugar con el cincuenta y siete por ciento en el perfil para ser presidente, y el segundo lugar me llamó la atención, capacidad de armar equipos de trabajo de excelencia. O sea, un equipazo de a deberas cuarenta y cinco por ciento, cercano amor a México, vive en México. Pues imagínate, ¿cómo te vas a traer a alguien que está en otro país, hombre? Pues por el amor de Dios. En fin, responsabilidad social probada, treinta y cinco por ciento. Entonces, este reporte yo lo voy a estar presentando cada cinco días. Es muy interesante la pregunta número tres, porque trae casi noventa por ciento, donde dice, ¿crees conveniente que los partidos políticos deban de cambiar su manera de sacar candidatos? La respuesta es contundente. Noventa por ciento de la gente dice, la forma en que hoy los partidos negocian, tamalean, cucharean los nombres de los candidatos, no le gusta a México, no le gusta. Bueno, pues este es, amigos, el reporte que te quería presentar. Lo voy a estar haciendo cada cinco días, pero hay una cosa muy importante. Participa, amigo. Invita a participar. Ya te diste cuenta que va directo de donde está hospedado en Estados Unidos. Va directo. De ahí saco el reporte y te lo voy a estar mostrando a ti. Es importante tener esta retroalimentación, pero es importante que tu familia, tus amigos, se empiecen a interesar en quién queremos que dirija el rumbo del país. Como empleado. Queremos un verdadero empleado. Y ahí lo dice, que tenga liderazgo orientado a resultados, que sea un tipo que sepa armar equipos de trabajo, que tenga una responsabilidad social probada, no un multimillonario, ni tampoco un empleado público que no sirven para nada, que lo sacan los partidos porque se apellida o tiene el apellido igual que el papá y el tío y el abuelo, y esos fueron políticos en el pasado, y crees que heredan la experiencia. Pues no es cierto. Yo lo digo con mucho respeto, pero este muchacho Colosio, pues si todavía no arregla el problema de los puesteros en Monterrey, hombre, y ya lo traen aquí. O sea, nos dejamos llevar por la cargada de los medios y de los partidos. Ese ha sido el engaño de casi 100 años. 100 años de la cargada, empieza la cargada, el dedazo, el tapado, empiezan todos a hablar de él, despilfarran un montón de dinero, y para el rato te aparece ahí una marca que dice, bueno, ¿y este tipo qué experiencia tiene? ¿Cuándo ha sacado éxito? Es como ahorita lo peor de una selección profesional, un tipo como López, impreparado, vulgar, no sabe inglés, psicópata, enfermo mental y también de salud. En fin, mexicanos, yo te pido que participes. Ayúdanos. Ayuda Frena a que nosotros influyamos. No estamos diciendo que Frena va a poner un candidato. Pero estamos diciéndole lo que los mexicanos quieren, sea para que saquemos un candidato ciudadano independiente, falta tiempo, sacar firmas, etcétera, o que los partidos se den cuenta que ya no queremos más de lo mismo, que no queremos estar viendo quién es el menos peor en la boleta electoral, que no queremos ver quién es el menos corrupto, queremos ver gente de primera categoría, de clase mundial, participa amigo, participa. Y si no conoces a algún hombre, es muy fácil. Hoy el internet te permite en Google poner el nombre de una persona y sacas hasta si la fotografía cuando estoy en el... sacas lo que sea. Es impresionante, para bien y para mal, pero tú te pones a investigar y te sacas un criterio. Ahora, Frena, ¿qué te promete? ¿Qué te garantiza? Que cuando tengamos los 20 finalistas, vamos a hacer foros, debates, y vas a tener el currículum completo. Esa es la garantía que te da Frena, pero tú ayúdanos. No puede ser que llevemos apenas del orden de 6 mil personas participando. Necesitamos que sean cientos de miles. Por eso lo hicimos con tiempo y cada día se va dando más a conocer esta herramienta que se llama México Elige, no solo vota. Dios te bendiga, Dios bendiga México.